Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Full Paragon. Dejaré el link de su perfil como el fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Correcto. Eso es suficiente por hoy, dijo Aizawa, envolviendo su arma de captura sobre su cuerpo. Gimiendo, Izuku se obligó a levantarse de la espalda y sentarse sobre las polvorienzas alfombras azules en el piso del gimnasio Gama. Shinzo simplemente se puso en cuclillas, respirando con dificultad. Ambos niños estaban golpeados y magullados después de más de una hora de duro contacto entre ellos y con el señor Aizawa. Finalmente habían pasado de aprender a recibir un golpe a aprender a dar y recibir, aunque fue un proceso doloroso. Agua, ni siquiera dejaste que Izuku usara a ninguno de nuestros bebés, se quejó Mei. Aizawa miró a Mei y frunció levemente el ceño. Por lo general, daba la impresión de que estaba levemente irritado con Mei, aunque Izuku había notado que siempre le preguntaba dónde estaba cuando ella no asistía. De todos modos, te doy libre la próxima semana. Con los exámenes finales, quiero que te concentres en tus estudios. Gracias a Dios, gimió Shinzo. Siento que no he estudiado nada. Bueno, tienes el domingo para remediar eso. Y te diré esto. Si fallas, no te permitiré asistir al campo de entrenamiento de verano. ¿Campamento de entrenamiento de verano? Preguntó Izuku, animándose de repente. Las clases del curso de héroe asistirán a un campamento de entrenamiento especial de una semana de duración en el bosque. Estoy considerando permitirles a ustedes tres asistir, afirmó Aizawa. Mei miró hacia arriba. ¿Quieres decir que yo también puedo ir? Pero no estoy entrenando para ser un héroe. Eres esencial para el entrenamiento de Izuku, considerando que básicamente has sustituido una peculiaridad en su caso, dijo Aizawa encogiéndose de hombros. Cuando los demás estén recibiendo entrenamiento de peculiaridades, espero que ustedes dos estén probando el equipo en el campo. Si no están allí para ayudar con las reparaciones y modificaciones, no tiene sentido que Izuku venga. Entonces, ambos tienes que aprobar tus exámenes. ¿Incluso inglés? Insistió Mei. Aizawa simplemente le devolvió la mirada con sus ojos inyectados en sangre y Mei dejó escapar un largo suspiro. Bien, en realidad estudiaré esta vez. Lo hice el año pasado con Izuku de todos modos, así que recuerdo cómo. Por supuesto que nunca antes tuviste que estudiar, se quejó Shinso. Supongo que tienes un talento natural para todo. No. Soy muy malo en inglés y no soy muy bueno peleando. ¿Recuerdas cuando Bakugo me golpeó? Eso fue realmente doloroso. Dijo Mei alegremente. Shinso parpadeó. Supongo que eso es lo que me pasa por quejarme. ¿Qué hay de mí, señor? Tienes muchas formas en las que puedes trabajar para mejorar tu peculiaridad. La cantidad de formas en que puedes controlar a las personas. Disfrazar tu voz con ese modulador de voz que está creando Mei, y así sucesivamente. ¿Habrá un taller para nosotros? Preguntó Izuku con curiosidad. Aizawa asintió. Estamos trayendo cosas especiales para ti. Dale una lista de lo que crees que necesitarás a Mahijima y él se asegurará de que esté allí. Ah, y trae cosas para ayudar a los otros primeros años con sus propias peculiaridades. Una buena oportunidad para trabajar con ellos para crear equipos útiles. Realmente parece que estás haciendo todo lo posible por nosotros, dijo Izuku con nerviosismo. No quiero causarte molestias. En absoluto. Hay algunas cosas sucediendo en el fondo. ¿Conoces a Stein y la Liga de Villanos? Preguntó Aizawa. Shinso palideció. Sí. Los foros de mensajes lo han discutido interminablemente. Se rumorea que la Liga está replutando, y han encontrado algunos personajes realmente desagradables para unirse a ellos que apoyan la ideología de Stein. Se rumorea que ahora tienen tanto muscular como Monfish. En realidad, dijo Aizawa, sonando interesado. Eso es algo que no he escuchado. Ven a mi oficina más tarde. Me gustaría hablar contigo sobre de dónde sacas esta información, Shinso. Sería bueno tenerlo. Son solo un grupo de personas que conozco en línea de cuando solía frecuentar algunos lugares turbios. Todavía me comunico con ellos, admitió Shinso, luciendo bastante culpable. Parece que has logrado cultivar tu propia pequeña red de información. Eso es valioso para cualquier héroe. Como dije, ven a hablar conmigo después de la escuela. Por ahora, ustedes dos vayan a curarse con Recovery Gale antes de la clase de hoy. Ordenó Aizawa. Tengo exámenes que escribir. Hola Shinso, ¿quieres estudiar con nosotros? Preguntó Mei mientras salían del gimnasio Gama. Shinso miró a Mei con las cejas arqueadas. ¿No preferirías pasar ese tiempo a solas con tu novio? No voy a salir con ustedes dos si las sesiones de estudio se van a convertir en sesiones de besos. ¿Cuál es el punto si no estás tratando de descifrar cuáles son las respuestas matemáticas? ¿Ya las conoces? Preguntó Mei, un poco confundida. Eso no es, seguro. Estudiaré contigo. Supongo que es mejor que hacerlo solo, dijo Shinso con un suspiro. Mientras no te importe, Midoriaya. Supongo que tampoco sabes lo que es una sesión de besos. Hum, no exactamente. Mei y yo, nosotros, bueno, el señor Aizawa no dijo nada más allá de la primera base y nos hemos apegado a eso, murmuró Izuku. De todos modos, no nos gusta el béisbol. El señor Kan se molestó mucho cuando intenté darle al equipo de béisbol un bate cohete para que no intentáramos jugar más, le dijo Mei a Shinso. ¿Sabes, lo gracioso es que ese no es realmente el non-sequitur más completo que me has dicho esta semana? comentó Shinso. ¿Cuándo y dónde tendremos esta pequeña sesión? Hum, podríamos encontrarnos en mi casa, ofreció Izuku. Mi mamá siempre prepara bocadillos y esas cosas y dijo que le gustaría conocerte después de vernos trabajar juntos en el festival deportivo. Quizás mañana por la tarde. Suena bien, estuvo de acuerdo Shinso. Mis calificaciones no son tan malas, pero realmente no quiero perderme esta oferta de campamento de verano. Es nuestra oportunidad de integrarnos realmente con el Ero Corse y de mostrarles nuestra valía personalmente. Las sesiones de estudio transcurrieron bien. Mei, como siempre, los encontraba aburridos, pero Shinso era un gran trabajador que mantenía su concentración. También fue divertido simplemente pasar el rato con amigos. Cuando terminaron, vieron otra película terrible, esta vez un doblaje japonés de Batman y Robin del siglo XX. Al principio, Shinso parecía irritado por los continuos comentarios de Mei e Izuku, pero una vez que se dio cuenta de que la película era un completo desastre, se unió con entusiasmo. Shinso asintió hacia la pantalla y le sonrió maliciosamente a Izuku. Mei, ¿crees que podrías hacer un disfraz de héroe como el de Batman para Izuku? Probablemente, dijo Mei encogiéndose de hombros. No parece tan complicado. Asegúrate de que tenga pezones, dijo Shinso, poniendo sus manos sobre su propio pecho. Realmente une la pieza. Claro, siempre que pueda hacer que tu disfraz se parezca al de Poison Ibi, respondió Izuku. Te verías genial con extensiones de cejas y delineador de ojos azul. Shinso le lanzó a Izuku una mirada asesina, luego se echó a reír y todos se unieron. ¿Una tarjeta de crédito BAT? ¿En serio? Su poder no es ser rico. Izuku se quejó más tarde. Creo que es. Mei se rió. Hice los números de todas las cosas que tiene, e incluso considerando la tecnología actual, su propio jet y auto personalizado costarían miles de millones de yenes. Ni siquiera es un buen detective en esta película, es solo un idiota rico. Al día siguiente comenzaron los exámenes, y al principio Izuku estaba nervioso como siempre, preocupándose por cada respuesta y mordiéndose las uñas y el lápiz. Pero luego escuchaba a Mei tararear de fondo y miraba para verla trabajando, relajada y confiada como siempre. Calmó un poco sus nervios y, a pesar de lo ocupado que había estado, Izuku se sintió bastante seguro de las respuestas que dio. Al igual que Mei, Shinso no parecía nervioso en absoluto durante el almuerzo y las sesiones intensivas después de la escuela, pasando una buena parte de su tiempo atacando a Mei e Izuku. ¿En serio, Izuku? ¿Escribes con estos? Preguntó Shinso, sosteniendo un lápiz roído con el pulgar y el índice. Parece como si lo hubiera atacado una rata. ¿Simplemente te gusta su sabor o qué? N hábito nervioso, admitió Izuku, sintiéndose avergonzado. ¿Y Mei, tienes que seguir tarareando? ¿Algunos de nosotros estamos tratando de pensar, se quejó Shinso. Lo sé. Por eso lo hago, respondió Mei, y siguió tarareando. Shinso trató de parecer irritado, pero Izuku vio la sonrisa tirando de la boca del otro chico. Estaba empezando a darse cuenta de que el sarcasmo y los comentarios concisos eran la forma en que Shinso expresaba afecto. Shinso también le dejó una caja de chicles a Izuku con una nota que decía, Siempre me ayuda. Hizo sonreír a Izuku, y resultó que al señor Maijima no le importaba si Izuku masticaba chicle siempre y cuando lo desechara adecuadamente. Sin embargo, el examen más importante no fue el de lápiz y papel, sino la evaluación que el señor Maijima dio de los elementos creados a lo largo del semestre. Izuku vio por primera vez el equipo en el que habían estado trabajando sus compañeros, y se sorprendió de lo básico que le parecía. Cosieron disfraces para los estudiantes del curso de héroes y los modificaron, o fabricaron pequeños dispositivos como radios básicas u otros equipos. El señor Maijima elogió a algunos de ellos y les dio consejos a todos, clasificando a los estudiantes según sus contribuciones a la clase. Luego, llamó a Izuku y Mei al frente. Ahora, ¿recuerdan todos al comienzo del semestre cuando les dije que vinieran con estos dos en busca de ayuda? Bueno, he notado que la mayoría de ustedes no han estado haciendo eso. Entonces, ahora están a punto de hacerlo. Mira lo que han hecho. Eso no es justo. Kata se quejó. Ambos son super genios. Midoriya incluso ganó el festival deportivo con ese robot. Tenían que alguien los ayudara, ¿cómo podrían dos niños hacer algo así? No es un robot. Espetó Mei. El PowerSuite es una plataforma exoesquelética que mejora la fuerza y la agilidad con sistemas modulares integrados. Y lo construimos. Dijo Izuku, sintiéndose algo ofendido de que alguien imaginara que Mei mentiría sobre algo como esto. Mira, mira, quitamos el panel frontal aquí. Ahora, la fuente de energía es una nueva línea modificada de planta de doble reacción Mitsubishi que produce. Izuku guió a la clase a través de los sistemas eléctricos y el cableado del PowerSuite, desde el motor principal que usaba una batería de respaldo y una planta de doble reacción, hasta los bancos de energía separados que usaba cada conexión modular del traje. También describió cómo se integraron los sistemas eléctricos en el esquema de control y la interfaz neuronal junto con comandos vocales que podían activar los sistemas. Nos llevó mucho tiempo solucionar los errores. Todavía estamos persiguiendo algunos, a veces, si tengo la nariz tapada o tono mal la voz, el sistema tarda demasiado en responder y todavía recibimos un error en cascadas y en cadenas más de 3 comandos seguidos, lo que hace que se salte todos los demás comandos. Hum, eso es todo por mi parte. Izuku finalmente levantó la vista del PowerSuite y vio a la clase mirándolo con la boca abierta. Los ojos de Kata se habían retirado la mayor parte del camino hacia su cabeza. El señor Maijima tuvo un repentino ataque de tos y volvió la cara. Sin embargo, Izuku captó un brillo de humor en sus ojos. Correcto. Ahora explicaré el sistema hidráulico, los servos y las asistencias motorizadas. Verás, el traje amplifica los movimientos del usuario, utilizando los sensores junto con un mecanismo de retroalimentación áptica. La parte difícil es no aplicar demasiado los movimientos del usuario en una manera que podría causar daño. Izuku tiene muchos moretones y esguinces por eso. Ahora, el sistema hidráulico aquí está hecho de una aleación especial que creamos, usando una mezcla de... Mei continuó mucho después del final de la campana escolar, pero ninguno de los demás se fue. Mei incluso los llamó para que examinaran diferentes subsistemas y la ayudaran a abrir varios paneles para examinar las entrañas. Cuando terminaron, incluso Kata quedó adecuadamente impresionada. ¿Y, y tú hiciste todo esto por tu cuenta? Siguió preguntando. Mei nunca se molestó con la pregunta, pero siempre respondió. No, Izuku me ayudó. Hizo esta pieza en el taller de máquinas, y esta la modificó ligeramente para permitir que el cableado se alojara mejor, y aquí él. Una parte de Izuku se sorprendió al darse cuenta de cuánto había contribuido al Power Suite. Como Mei declaró repetidamente. Podría construir algunos bebés súper lindos por mi cuenta. Pero para construir los más increíblemente lindos como este necesito la ayuda de Izuku. Siempre es mejor tener un compañero. Incluso si el tuyo no será tan bueno como el mío porque ya tomé a Izuku. Cuando Mei finalmente se calmó, el señor Maijima hizo que los demás regresaran a sus asientos. Ahora, quiero que todos comprendan que lo que Mei y Izuku han construido está tan por encima de lo que normalmente esperaría de los estudiantes, que no los exigiré a ese estándar. Al menos, no este semestre. Pero ahora, ustedes, he visto lo que es posible la próxima vez, espero ver algo realmente increíble de todos ustedes. Y recuerden, incluso si Izuku y Mei son los más extraños de este extraño grupo, pueden aprender algo de ellos. Las calificaciones finales se publicarán. Por una vez, el señor Maijima echó a Mei e Izuku inmediatamente, afirmando que necesitaba terminar de calificar los proyectos y que no quería que estuvieran dando vueltas. Se fueron con los demás, pero en lugar de ignorar a Izuku y Mei como de costumbre, sus compañeros de clase se agolparon y les hicieron preguntas sobre cómo podrían mejorar sus propios diseños. Bueno, hum, tu radio no estaba mal, pero noté que las baterías que estabas usando tenían poca potencia. Tal vez si lo intentaras. Mira, no puedes simplemente hacer algo normal. Tiene que ser súper lindo. Así que cuando hagas el disfraz, recuerda que el bebé es para esa persona. Busca su peculiaridad, pero no solo pienses en cómo lo usa. Ahora piensa en lo que podrías lograr con su peculiaridad si hicieras algo especialmente increíble para ellos. Charlaron con sus compañeros durante varios minutos, hasta que todos tuvieron que salir para cenar u otros eventos. Izuku y Mei regresaron a su casa, ya que Mei estaba decidida a pasar al menos un poco de tiempo trabajando en uno de sus proyectos. Tengo una sorpresa para ti. Dijo Mei mientras entraban a su taller. Talá. Mira, el bebé súper lindo número 189. Yo lo llamo Rize Krispr. Señaló un gran dispositivo cuadrado con varias bandejas y agujeros. Varios de los agujeros tenían tubos de vidrio llenos de un líquido transparente. Izuku se acercó y en la pantalla vio una serie de letras y números. La mayoría de las letras eran patrones aparentemente aleatorios de A, T, C o G, y después de un largo momento, hicieron click. Es un secuenciador de ADN. Izuku jadeó. Se volvió hacia Mei, atónito. ¿Construiste un secuenciador de genes completo por tu cuenta? Bueno, tuve que leer algunas cosas en línea y estudiar algunos artículos, pero una vez que descubrí el proceso básico, solo me tomó unos días encontrar algunas pruebas médicas viejas y modificarlas. Papá me llevó al basurero y pasamos dos horas buscando algo para canibalizar. Lo hice el domingo antes de nuestra sesión de estudio. Mei, ¿para qué es esto? Preguntó Izuku, desconcertado. Para descubrir cuáles son las peculiaridades de Togata, obviamente. Ahora, necesito algo de tu ADN, dijo Mei, agarrando a Izuku. Presionó su rostro cerca del de él, su aliento en la boca de Izuku. De alguna manera, Izuku respondió sin pensar. Abrió un poco la boca y presionó sus labios contra Mei, acercándola. Ella instantáneamente se emoldó a él, envolviendo su cuerpo alrededor del de él. Sus gafas se clavaron en la frente de Izuku, pero él apenas se dio cuenta. Tenían aproximadamente la misma altura, por lo que Izuku no tuvo que agacharse ni levantarse en absoluto. Después de un largo momento, Izuku tuvo que retroceder, jadeando por respirar. Mei también estaba jadeando, su rostro de repente se sonrojó. Y a Izuku. L lo siento, murmuró Izuku, tratando de dar un paso atrás. Pero Mei se acerraba a él con fuerza. Yo, no quise. Yo tampoco, admitió Mei. Sin embargo, eso no fue lo que quise decir. No necesitaba tu adne en mí. Quise decir esto. Mei levantó un hisopo de algodón e Izuku se dio cuenta de que había querido usarlo para raspar el interior de su boca. Oh, oh, oh Dios. Mei, lo siento mucho. Izuku tartamudeó, nuevamente tratando de separarse, pero Mei se acerró aún más fuerte. No, eso estuvo bien. Deberíamos hacerlo de nuevo, dijo Mei. E inmediatamente volvió a fijar sus labios en los de Izuku. Esta vez, Izuku cayó al suelo, perdiendo el equilibrio por el repentino ataque. Afortunadamente cayó sobre una pila de ropa sucia de Mei, lo que significaba que solo estaba un poco aturdido. Mei simplemente se presionó más fuerte contra él, continuando este beso por mucho más tiempo. Se pasó más que un poco de adne entre ellos, hasta que Mei de repente retrocedió. Antes de que Izuku supiera lo que estaba sucediendo, ella metió el hisopo de algodón en su boca aún abierta y lo agitó a fondo. Luego se levantó, sacó un dial lleno de líquido y dejó caer el hisopo de algodón en él antes de insertarlo todo en uno de los orificios de su secuenciador genético casero. Allá. Dijo Mei felizmente. Ahora tengo un grupo de control. ¿Qui qué? Tartamudeó Izuku, su mente todavía dando vueltas. Dejó escapar un suspiro de aire cuando Mei saltó encima de él. No tienes ninguna peculiaridad. Así que puedo usar esto para aislar el GenQ-R16. Mei explicó mientras arrojaba sus gafas a un lado y se recostaba sobre el pecho de Izuku. Creo que tomará algunas semanas. Ya tengo los míos, los de papá, los de mamá, los mocosos y Ariaki. También los de Togata y Shinso, agarré un poco de su cabello. Oh, dijo Izuku, cruzando lentamente los brazos alrededor de Mei. Hum, lo siento. Yo, Er, no quise robar tu primer beso. No creo que puedas robarme mi primer beso, besé mucho a mamá y a papá cuando era pequeña, dijo Mei, sonriendo mientras miraba a Izuku. Pero fue agradable. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Sí, susurró Izuku. Y levantó la cabeza para encontrarse con la de Mei nuevamente. Entonces, por supuesto, así fue como los hermanos de Mei los encontraron cuando corrieron a llamarlos a ambos para cenar. Eww. Chillaron al unísono. Mamá, papá, Izuku y Mei se están besando. Gritó Hiroki mientras salía corriendo. Komaru hizo sonidos de arcadas mientras observaba a Izuku luchar por ponerse de pie, lo que Mei no estaba facilitando mientras intentaba arrojarle la ropa sucia a su hermano. Se supone que no deberías estar aquí. Gritó Mei. Esta es la habitación mía y de Izuku. Izuku, tienes la ropa interior de Mei en tu cabeza. Nikiwa se rió mientras esquivaba una camisa maloliente. Huyó tras su hermano mayor, todavía burlándose de Izuku y Mei. Oh, no, gimió Izuku. Tu papá me va a matar. Será mejor que no, lo busqué. Eso cuenta como primera base en el béisbol. ¿Por qué nadie me dijo que el béisbol era tan divertido? ¿Pero por qué se necesitan tantos jugadores en un equipo? Eso parece realmente complicado y yo no lo haría. No quiero besarlos a todos, se quejó Mei. Eso hizo que Izuku se sonrojara aún más, cuando rápidamente se quitó la ropa sucia de Mei y la dejó caer al suelo. Para su sorpresa, ni la madre ni el padre de Mei ni siquiera su hermana vinieron a gritarles, y cuando se dirigieron a cenar nadie, aparte de los niños que todavía se reían disimuladamente, pareció pensar mucho en ello. Por fin, Komaru miró a su padre y preguntó, ¿no se van a meter en problemas? ¿Todavía tenían la ropa puesta? Dijo el señor Hatsume, con los ojos en su plato. Bueno, sí, dijo Komaru, arrugando la cara. Pero se estaban besando. Son adolescentes que están saliendo. Me preocuparía si no lo hicieran con cierta regularidad, dijo Hatsume. Métete en tus asuntos. Esa fue en realidad la primera vez. Dijo Mei emocionada, lo que hizo que su padre y su hermana tosieran y farfullaran, pero su madre dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Izuku se preguntó si podría meterse debajo de la mesa baja y morir. Bueno, fue realmente asqueroso, comentó Nikiwa. No deberías hacer eso donde la gente pueda ver. Mei miró a su hermano. Quizás los mocosos no deberían entrar en mi laboratorio. Pensé que era tu taller. Se quejó Nikiwa. Bueno, ahora estoy haciendo biología y química, así que es un laboratorio. Mei resopló. Siempre y cuando todos tus experimentos mantengan tu ropa puesta, dijo la señora Hatsume, con una pequeña sonrisa en sus labios. Siempre uso el EPA adecuado en el laboratorio. Izuku también. Protestó Mei. Luego sacudió la cabeza. Pero tuvimos que quitarnos las gafas para besarnos. Se interpusieron en el camino. Eso parece muy práctico, dijo débilmente el señor Hatsume. Solo, hum, asegúrate de no estar usando, hum, otro tipo de equipo de protección. ¿Te refieres a guantes? Pero eso podría contaminar las muestras. Protestó Mei, con una expresión horrorizada en su rostro. Nosotros, hum, lo mantendremos en la primera base, logró decir Izuku, sintiendo su rostro como si hubiera estado expuesto al sol durante una semana. Eso es algo que nunca pensé que escucharía, se rió Ari. Mi hermana pequeña estaba aprendiendo a jugar béisbol. Pensé que odiabas los deportes. En realidad fue muy divertido. Pero, deberías intentarlo alguna vez, Ari. Tal vez tú, Togata o Shinzo podrían jugar. Apuesto a que serían buenos en eso, reflexionó Mei. Ahora era el momento de que Ari se sonrojara y de que el señor Hatsume se echara a reír. Creo que tal vez tu hermana tenga más experiencia de la que crees, Mei, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. Ari miró hacia abajo y murmuró algo que Izuku no entendió, pero Mei claramente sí. Bueno, si no puedes encontrar a la persona adecuada con quien jugar, deberías conocer a algunos de mis amigos. Apuesto a que serían buenos en eso, sugirió Mei. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el verano? Dijo la señora Hatsume alegremente. Sé que tienes ese campamento de verano, pero ¿qué más estarán haciendo ustedes dos? Oh, eso es fácil. Vamos a aislar el gen peculiar y descubrir cómo Togata obtuvo dos. Mei explicó. Sigo pensando que obtuvo el suyo de All Might. Togata es el hijo de All Might. Dijo Ari, mirando hacia arriba en estado de shock. Pensé, ¿no dijiste que era el estudiante que entrenaba a Izuku? Él es Lemillion, ¿verdad, el tipo que capturó a Stein? Sí, es súper genial. Nikiwa dijo con entusiasmo. Puedes traerlo para que podamos conocerlo, ¿verdad? Que no están relacionados, explicó Izuku apresuradamente. Hum, Mei acaba de notar que la peculiaridad de Togata parece manifestarse de manera similar a All Might. Y ambos son rubios con ojos divertidos. Añadió Mei. Apuesto a que si obtuviera algo del ADN de All Might, podría demostrar que sus peculiaridades son las mismas. Quizás sea el hijo de All Might. Deberías traerlo. Exclamó Komaru. Puede firmar mis figuras de acción y mis cómics. Es muy divertido, siempre hace bromas, continuó Mei. Y es realmente fuerte. Aún estoy un poco enojado porque golpeó a nuestro súper lindo bebé, pero usó nuestra espuma para hacerlo, así que al menos mostró que nuestros dos bebés son increíbles. Wow. Divertido, fuerte y famoso. Normalmente no me gustan los chicos más jóvenes, pero al menos dime que tiene 18, suspiró Ari. Ari, todavía está en la escuela, dijo la señora Hapsume con severidad. Eres demasiado mayor para él. Solo tengo 20 años, refunfuñó Ari. Todavía no soy un pastel de Navidad. ¿Hay pastel? ¿Dónde? ¿Es caramelo? Me encanta el caramelo, lo sabes. Dijo Mei con entusiasmo. Eso resultó en que Ari realmente horneara un pastel con el frenético estímulo de Mei. Como bien sabía Izuku, cualquier cosa que Mei hiciera ella misma sería el tipo de comida que Izuku no le daría a un perro enfermo, y mucho menos a él mismo o a su novia. Sin embargo, Mei lo devoraría felizmente si tuviera hambre, lo que significaba que Izuku se aseguraba de que él cocinara todo. Mei parecía pensar que combinar diferentes cosas que sabían bien al azar estaba bien, luego se rió porque sabía fatal y se lo comió de todos modos. En cuanto a Ari, simplemente siguió las instrucciones de la caja de mezcla para pastel, combinando ingredientes de manera competente y siguiendo las instrucciones, aunque no de manera inspirada. Izuku ayudó. No era un genio culinario, pero Ari confiaba en que no intentaría ponerle shoyu o pimienta de cayena porque le gustaban solas, así que ¿por qué no en un pastel? Mei se fue después de unos minutos para regresar al taller, dejando a Izuku y Ari solos en la cocina. Primer beso, ¿eh? Dijo Ari, poniendo con cuidado el pastel en el horno y cerrándolo. Hum, sí, admitió Izuku. Ella, hum, quería mi Admi, bueno, ella era muy cercana y pensé. Por favor, díganme que eso no es una metáfora, gimió Ari. No, hum, ella quería limpiarme la boca, explicó Izuku mientras revolvía la olla que estaba usando para hacer el glaseado de caramelo. Soy, eh, el grupo de control. Ya sabes, no tengo peculiaridades. Ella está tratando de identificar los genes que crean peculiaridades. Hum, Shinzo y ella tuvieron una discusión. Ella piensa que de alguna manera All Might le dio su peculiaridad a Togata. Así que ahora tiene dos. Bueno, yo diría que eso es imposible y ella está siendo tonta, pero francamente la he visto hacer tantas cosas que habría jurado que son imposibles y no lo voy a descartar, dijo Ari. Suspiró, apoyándose contra la pared de la pequeña cocina. Sabes, cuando era niño soñaba con tener otra peculiaridad. Claro, la mía es útil y todo eso, pero bueno, no es genial. No puedo volar ni disparar láseres, ni convertirme en un monstruo o lo que sea. Nunca en serio quería ser un héroe como tú, pero soñé despierto con eso. No puedo imaginar lo que pasaste al subir. Fue, malo, admitió Izuku, golpeando la cuchara en el costado de la olla para quitar la mezcla de caramelo. Cerró la tapa y dejó hervir a fuego lento durante el tiempo prescrito. ¿Sabes quién es Bakugo? Bueno, él, él parecía ofenderse porque yo existiera a veces. Yo quería ser amigos, habíamos sido amigos cuando éramos pequeños, pero, pero vio que yo era débil. No estás débil ahora, dijo Ari, golpeando a Izuku en las costillas. Eso lo hizo jadear del shock y ella se rió. No voy a mentir, mi hermana eligió un bombón. En realidad no eres mi tipo, siendo un nerd callado y todo eso. Eras un palo cuando nos conocimos, pero maldita sea si no resultaste ser un bueno, ahora tienes muchos músculos. Espero que Mei lo aprecie. Izuku se sonrojó y miró hacia otro lado, sin saber qué responder. Ari suspiró. Lo siento. No quise avergonzarte, Izuku. Es solo que, estoy feliz por ustedes dos. Quiero decir, me preocupaba mucho por Mei. Tuve amigos mientras crecía. Claro, algunos niños hicieron es divertido por mi parte, pero encajo, especialmente con los niños que se unieron al club automotriz. Incluso tuve algunos novios a lo largo de los años, aunque nada serio como ustedes dos. Ahora paso tanto tiempo trabajando que no lo siento. Como si tuviera tiempo para ello. Mi último novio resultó ser un verdadero imbécil, y griega. Y no necesitas escuchar sobre mi vida, soy la hermana mayor, se supone que debo darte consejos. Bien. Izuku asintió y Ari continuó. Sabes cómo es Mei. Y que le cuesta llevarse bien con la gente. Verte venir, y ahora a Shinso y a este Togata, es genial. Mei tiene amigos ahora. Sería bueno si alguna vez encontrara a algunas otras chicas con quienes pasar el rato, pero tomaré lo que pueda conseguir. Um, a veces sale con asido y giro en la escuela, dijo Izuku. Están en el curso de héroe, pero vienen al taller para hablar sobre sus disfraces y esas cosas con Mei. Mei hizo algunos equipos para ambos, y yo ayudé a su amigo Kaminar y con su peculiaridad. Estarán en el campamento de verano, así que tal vez. Ari puso sus manos sobre el hombro de Izuku. Izuku, si de alguna manera puedes conseguir que Mei tenga algunas amigas con las que pueda salir, y que no la traten como un bicho raro, te doy mi permiso para casarte con mi hermana pequeña. Izuku se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo, su boca se abría y cerraba en silencio. Luego, de repente, dejó escapar un grito. El glaseado. Afortunadamente, el glaseado no se había quemado y, después de un rato, pudieron servir un delicioso pastel de chocolate y caramelo como postre. El pastel sabía bien y fue divertido comerlo con la familia de Mei, pero el postre hizo que Izuku pensara en su sabor de algo más dulce, y ese pensamiento solo lo hizo sonrojar. Para sorpresa de Izuku, por primera vez en su vida los resultados de su examen lo colocaron entre los mejores de su clase. Sus puntajes en las áreas académicas tradicionales habían sido buenos, lo suficiente como para ubicarlo entre los primeros de la clase, pero sus resultados estelares en los exámenes prácticos hasta ahora habían superado a los de todos los demás excepto a los de Mei. Lo que sí lo sorprendió fue saber que la puntuación de su examen en realidad fue en promedio más alta que la de Mei. Sus puntuaciones en ciencias y matemáticas fueron casi perfectas, pero sus puntuaciones en lengua y literatura, historia y, por supuesto, inglés, fueron solo detentes. Eso resultó en que Mei ocupara el tercer lugar en la clase, detrás del siempre engreído coja. No puedo creer que obtuve el primer puesto en la clase. Izuku repitió por enésima vez mientras caminaban hacia la estación de tren. Sí. Sabía que podías, estuvo de acuerdo Mei. Así que créelo. Yo simplemente, me cuesta creer que realmente soy bueno en algo, admitió Izuku. Siempre pensé, bueno, que todos eran mejores que yo. Bueno, ganaste el festival deportivo, señaló Mei. Sí, pero solo porque me ayudaste, dijo Izuku, sonrojándose ligeramente. Mei se encogió de hombros. Bueno, por supuesto que lo hice. Pero aún así lo hiciste. Tú también me ayudas, pero no creo que no pueda hacer algo. Si pensara en todas las razones por las que no pude hacer algo que nunca haría. Otro bebé súper lindo otra vez. Eso es lo que más amo de ti, Mei, suspiró Izuku. Siempre tienes tanta confianza. En ti mismo y en mí. Gracias. Me encanta como me escuchas y me das abrazos, dijo Mei alegremente. Izuku se detuvo de repente, sintiéndose un poco entumecido. En realidad lo había dicho. Después de un momento, Mei también se detuvo, dándose vuelta y frunciendo el ceño. Izuku, tenemos que llegar a casa para poder terminar de trabajar en la lista de suministros que necesitamos para el campamento de verano. El señor Aizawa dijo que se lo tenemos que dar el lunes. Tú, dijiste que me amas, dijo Izuku, sonrojándose y mirando hacia abajo. Y. Dije que te amo. Mei se acercó a Izuku y lo miró a los ojos con expresión preocupada. Tú. Sí, yo creo que sí te amo, Mei. Porque porque creíste en mí, y porque eres bonita y... Bien. Mei se dio la vuelta y empezó a caminar de nuevo. Entonces terminemos esa lista. Creo que necesitaremos Tunsteno extra para poder fabricar algún equipo reforzado, y... Izuku siguió caminando, por un momento, sintiéndose abatido porque Mei no había dicho que lo amaba otra vez. Pero luego lo pensó un poco más. Mei rara vez, o nunca, hablaba mucho de sus sentimientos o de los de los demás. Izuku había aprendido que eso era más o menos quien era ella. Sin embargo, hubo muchas otras formas en que Mei le dijo a Izuku que lo amaba. Su constante deseo de estar cerca de él y compartir afecto físico. Su voluntad de compartir sus sueños con él y el hecho de que ella siempre creyó en sus sueños. Tal vez, simplemente tendría que vivir con... Oh, Izuku, yo también te amo. Ari me dijo que debería decírtelo cuando me lo digas porque es importante para la gente. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Izuku. Sí, supongo que sí. Pero también es bueno escucharlo. Ah, y no lo olvides, vamos a necesitar más propulsor para los cohetes y materiales para fabricar otros nuevos. Quiero probar diferentes formulaciones. Por la espuma de captura también sabe muy mal y si rescatamos a alguien no queremos que sea tragante. ¿A quién le importa cómo sabe si están a salvo? Se quejó Mei. Miró a Izuku y se encogió de hombros. Bien, bien. Podemos hacer que sepa a cerezas. Pero no a uvas. Odio el sabor a uva. El tiempo previo al campamento de verano lo pasó mayormente en el laboratorio, salvo los días en que Shinzo decidió arrastrar a Mei e Izuku para hacer algo. Ustedes dos realmente necesitan un pasatiempo, les informó Shinzo un día, apareciendo en la casa de Mei y vestido informalmente con jeans y una camiseta. ¿Alguna vez has jugado algún videojuego? Hum, sí, pero realmente no he tenido tiempo para ellos desde que conocí a Mei, admitió Izuku. ¿Eran todos juegos sobre ser un héroe? Exigió Shinzo, mirando el secuenciador de genes. Claramente no sabía qué era y se acercó para examinar los otros proyectos esparcidos sobre las mesas. Hum, eran en su mayoría juegos de All Might. Yo era, hum, un poco fanático. Me alegro de que lo hayas superado, habría sido insoportable, comentó Shinzo. ¿Y tú, Hatsume? ¿Alguna vez has jugado algún videojuego? Tuvimos que jugar durante los grupos sociales en la clase del señor Onizuku, pero nunca me gustaron, declaró Mei. No me dejaron hacer el mío propio. Aquí, prueba esto. Es un modulador de voz con una radio incorporada. A ver si puedes controlarme mentalmente. Hum, está bien. Shinzo puso el modulador de voz y luego dijo con una voz mucho más aguda. Hatsume, ¿puedo controlarte mentalmente? Mei frunció el ceño y se inclinó hacia adelante para tocar el modulador, haciendo que Shinzo se inclinara hacia atrás con torpeza. HMM, no funciona, tal vez necesites. Sus ojos de repente se pusieron vidriosos. Shinzo asintió. Da un gran paso atrás, Hatsume. Estás en mi espacio personal. Mei dio un paso atrás y luego se puso de pie, con los ojos vidriosos y apagados, y un poco de babagoteando de su boca. Izuku se llevó la mano a la boca, sintiendo la necesidad de vomitar. Dile a Midoriya que deberíamos ir a la sala de juegos y divertirnos un poco, dijo Shinzo, señalando a Izuku. Mei hizo gestos hacia la puerta, abriendo y cerrando la boca, pero no salió ningún sonido. De detente, Shinzo, eso es espeluznante, protestó Izuku. Shinzo miró a Izuku con expresión aburrida, pero se encogió de hombros y Mei de repente comenzó a hablar de nuevo. Ten tu voz en el tono y tono normales. La amplificación no funcionó, tu peculiaridad se limita a tu voz real, no puede ser electrónica. Pensé con seguridad si mi bebé simplemente modulara tu tono. Pero, funcionó, Mei, dijo Shinzo, quitando el modulador. Esa fue una buena idea. Pensé que sonaba raro. Alguien no sería capaz de decir que era yo. ¿Crees que podrías lograr que yo pudiera controlar la voz para que sonara más profunda o más aguda? Lo hace. Aquí hay un dial, simplemente gírelo hacia arriba para subir y hacia abajo para bajar. Dijo Mei emocionada, aparentemente totalmente desconcertada por haber sido controlada mentalmente. Sabía que mi bebé super lindo funcionaría. Cierto. De todos modos, ¿ustedes dos realmente quieren salir y hacer algo divertido? Preguntó Shinzo. Literalmente has estado aquí cada vez que te envío un mensaje de texto. Les encantaría salir. Aria somó la cabeza desde afuera, sonriendo. Debe ser Shinzo. Qué bueno conocerte finalmente. Me alegro de que haya alguien además de Izuku que quiera pasar el rato con mi hermana. Ese sería yo. Prometo no lavarte el cerebro. Mucho, dijo Shinzo, inclinándose un poco rígidamente. PFFF, eso explica cómo Mei consiguió que salieras con ella. O espera, te referías al revés. Siempre pensé que tendría que secuestrar o lavarle el cerebro a alguien para ser su amiga. Eso es lo que le hizo a Izuku, ¿verdad? Saber. En realidad. Dijo Shinzo, con un brillo de interés en sus ojos. Siempre pensé que se reunían en el depósito de chatarra buscando chatarra. Cerca. Era un contenedor de basura. Izuku me sacó de él cuando intentaba buscar piezas para hacer más bebés súper lindos, dijo Mei. Fue de gran ayuda. Y se enamoró del Power Suite a primera vista. Creo que fuiste tú, Mei, no el Power Suite. Nunca me dijo que podía ser un héroe, dijo Izuku, acercándose para tomar la mano de Mei y darle un apretón. Voy a vomitar, dijo Shinzo con tono aburrido. Mira, ¿quieres ir a la sala de juegos o no? Podría ser divertido. Tal vez tengan una máquina rota o algo que puedas arreglar. Ya dije que sí. Sigan ustedes dos, socialicen. Será bueno para ustedes, ordenó Ari. Sí, creo que lo sería, estuvo de acuerdo Izuku. Vamos Mei. Está bien, déjame cambiarme, dijo Mei, y comenzó a quitarse la camisa. Shinzo, al parecer, tenía asuntos urgentes en otra parte y salió corriendo por la puerta, para diversión de Ari. Izuku simplemente se quitó la camisa y se puso la ropa limpia que había traído, dándole la espalda a Mei. Estaba más o menos acostumbrado a verla así ahora, y aunque ciertamente era excitante, ya no estaba tan avergonzado como antes. Además, después de todo estaban saliendo. Avísame la próxima vez, dijo Shinzo mientras se dirigían al centro comercial. Lo siento, supongo que todavía no estás acostumbrado a nosotros, dijo Izuku, guiñándole un ojo a Mei. Mei le devolvió el guiño, ya que se había dejado las gafas ante la insistencia de Ari. ¿De qué nos arrepentimos? Oh, es porque Shinzo casi me vio desnudo. ¿Estás enojado por eso, Izuku? Los novios de Ari solían enojarse porque la gente la veía desnuda. No es que no crea que eres bonita y toda Mei, pero creo que mi dorilla me mataría si pensara que estoy tratando de robarte, refunfuñó Shinzo, metiéndose las manos en los bolsillos. Mei ya sintió pensativamente. Está bien. También te encontraremos una novia, Shinzo. Ari dice que la gente necesita a alguien. ¿Te gusta? Ella no tiene novio en este momento. Eso hizo que Shinzo se pusiera rojo brillante y se encorvó aún más. Yo, tengo mis propios problemas románticos. Y además, no creo que Ari esté interesado en alguien mucho más joven que ella. A ella le gusta Togata. Bueno, nunca lo conoció, pero cuando hablamos de él, dijo que era lindo en la televisión, dijo Mei. Mei, ¿qué tipo de juegos crees que deberíamos probar? Preguntó Izuku, redirigiendo la conversación. Mei continuaría hablando sobre el tema que claramente ponía nervioso a Shinzo hasta que Shinzo muriera de vergüenza, e Izuku no quería que ninguno de los dos se sintiera incómodo en lo que se suponía que sería un viaje divertido. ¿Existe algún juego en el que puedas hacer bebés súper lindos? Me gustaría uno de esos. Tal vez podríamos hacer un lanzallamas. Sigo queriendo probar uno para el Power Suite, pero Izuku sigue diciéndome que la mezcla de combustible es inestable y luego explota. Vaya. Me pregunto por qué Izuku piensa que es inestable entonces, se rió Shinzo. Oh, lo es. Generalmente tiene razón en eso, pero un lanzallamas sería muy lindo. Dijo Mei. Bueno, tal vez tenga algo casi tan bueno, dijo Shinzo con una sonrisa. Al final resultó que, lo que Shinzo tenía era Super Robot Wars, Ultra Arcade. Fue en una pequeña sala de juegos ecléctica en la parte trasera del centro comercial Kiyashi Ward, llena de juegos de arcade de modelos antiguos. Mira, simplemente eliges a tu luchador favorito y luego te lanzas a ello, explicó Shinzo. Aquí te gustan los lanzallamas, así que deberías elegir el goleón. El spam con lanzallamas es una táctica bastante decente. ¿En serio? Pero no es real, se quejó Mei. Piensa en ello como si estuvieras recogiendo ideas para tus bebés o lo que sea, le dijo Shinzo. Pruébalo. Oye, Izuku, ¿juegas conmigo en Disney vs Capcom? Hum, claro, estuvo de acuerdo Izuku. Miró hacia atrás mientras Mei pasaba la tarjeta de pase de arcade que Shinzo le había dado y comenzaba a jugar como el goleón sugerido. Se parecía bastante interesado e Izuku sonrió. Llamo a Zero y Hulk, están atrapados en este juego, se rió Shinzo mientras pasaba su propia tarjeta en la máquina. Puedes elegir a quien sea. Spider-Man y Luke Skywalker son buenas opciones para principiantes. Oye, tienen a Iron Man. Dijo Izuku emocionado, eligiendo rápidamente ese personaje. ¿Tienen a Batman? No lo sé, admitió Shinzo. Estos juegos son muy antiguos, no sé quiénes son realmente la mayoría de los personajes. HMM, bueno, parece que Tron Pone tiene su propio traje de poder. Lo probaré, dijo Izuku. Elige uno más, lo hago al azar, me gusta probar con todos, aconsejó Shinzo. Izuku terminó eligiendo a Spider-Man, ya que había aparecido en algunos números de Iron Man y le gustaba el personaje. El juego era un juego de lucha de ritmo rápido, e Izuku estuvo principalmente rompiendo botones durante el primer juego, que perdió fácilmente ante Shinzo. Sin embargo, para el siguiente juego, Izuku prestó más atención a sus combos y logró obtener una estrecha victoria después de que Shinzo seleccionara al azar a todo su equipo. Sin embargo, en su último partido, Shinzo reveló que solo había estado usando una fracción de su poder y dominó por completo a Izuku. Eso fue divertido, se rió Izuku. ¿Algún otro buen juego? Mei, ¿te estás divirtiendo? Miró y vio a Mei con uno de los empleados de la tienda. No, no, no. Mira, tienes todo esto mal conectado. Uf, Izuku podría explicártelo pero lo arreglaré yo mismo. ¿Qué, lo hiciste tú mismo? Sí, de hecho, dijo el hombre irritado, mirando a Mei. Mira, no entro a tu casa y te digo cómo conectar tus aparatos electrónicos. Lo bueno también es que eres malo en eso, le dijo Mei. Déjame desarmarlo y arreglarlo. Me tomará como cinco minutos. Oye, ¿hay algún problema? Dijo Shinzo mientras él e Izuku se apresuraban. El dueño de la tienda miró a Shinzo. Sí, aquí tu novia está tratando de desarmar mi máquina. No soy su novia, soy la novia de Izuku. Mei sermoneó. El hombre miró dos veces a Izuku y se quedó boquiabierto. Mierda. Eres ese niño peculiar que ganó el festival deportivo de primer año de la UA. Hum, sí, ese soy yo, admitió Izuku. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo reconoció, principalmente porque había mantenido su casco puesto todo el tiempo, excepto en la ceremonia de entrega de medallas. Espera, ¿eso significa que ella es la chica que te ayudó a crear ese increíble mecha? Preguntó el dueño. Shinzo sonrió. Sí, Abe. Esa es Mei Hatsume, y este es Izuku Midoriaya. Sabes que yo también voy a la UA, ¿verdad? Por supuesto, es por eso que obtienes un descuento, dijo Abe. Miró a Mei nuevamente frotándose la barbilla. Está bien, te diré una cosa. Tomaré mis herramientas y te dejaré probar suerte. Esta máquina siempre me está dando problemas y supongo que no puedes empeorarlo mucho. Desapareció y Mei felizmente sacó un destornillador de sus pantalones cargo y comenzó a abrir paneles. Hum, Mei, ¿todavía te estás divirtiendo? Preguntó Izuku nerviosamente. Ahora lo soy. Dijo que podía jugar gratis si arreglaba esto. Había un problema en la pantalla que apuesto que puedo arreglar, dijo Mei, y luego comenzó a tararear alegremente para sí misma. No te importa si jugamos, ¿verdad? Preguntó Shinzo, sonando un poco preocupado. No, no, ve a jugar. Yo jugaré contigo después de arreglar esto, me está molestando, afirmó Mei. Después de eso, Shinzo e Izuku probaron varios de los juegos, desde Rogue Escuadrón VI hasta Waki Races Reborn. Mei se unió a ellos varias veces, pero en los juegos de carreras terminó mareándose un poco. Podemos irnos si quieres, sugirió Izuku. Estoy bien. Solo necesito una bebida energética o algo así, dijo Mei. Oye, buena idea. Shinzo buscó en su bolsillo y sacó algunos billetes. Tráeme algo también, y tal vez algo de comer también. Hay un lugar que sirve comida estilo americano unas puertas más abajo. Tienen comida bastante decente si te gustan las cosas extranjeras. Claro, asintió Mei, tomando el dinero. Izuku, debería traernos comida también. Sí, lo que sea que se vea bien. ¿Qué recomiendas Shinzo? Preguntó Izuku. Ve por las hamburguesas y las papas fritas. Pide pepinillos extra, a mí me gustan. Aunque no hay queso. Tráeme un refresco o algo así, dijo Shinzo. Sí, eso suena bien, estuvo de acuerdo Izuku. Probé las hamburguesas antes y son bastante buenas. ¿Conseguiste las comidas para niños de esa cadena que tenía juguetes All Might, no? Shinzo bromeó mientras regresaban a los juegos. Te tal vez, admitió Izuku. Ja. Yo hice lo mismo. Relájate, no eres el único que tenía una obsesión por All Might, se rió Shinzo. Pero, mientras se sentaban en otra mesa de juegos, Shinzo miró a su alrededor. Hablando de eso, dijo en voz baja. ¿Has pensado en, ya sabes, lo que dijo All Might? Y en su ser, bueno, ya sabes. Al final de su carrera. Da miedo, estuvo de acuerdo Izuku. Un mundo sin All Might. Eso es, eso es aterrador. Y él quiere que tomemos su manto. Quiero decir, siempre he dicho que quería convertirme en el héroe más grande del mundo, pero, pero quiero decir, para tratar de tomar el lugar de All Might. Shinzo asintió, sus ojos perdieron el foco mientras miraba las coloridas luces intermitentes del juego. No creo que pueda hacer eso. Simplemente no soy, bueno, no soy una persona muy sociable. Sin embargo, serás un gran héroe, Shinzo, le aseguró Izuku. Con tu peculiaridad y todo el arduo trabajo que has realizado en este último semestre, sé que podrás ser un gran héroe que salvará a mucha gente. ¿Deberías? No lo sé. Sonríe más. Lentamente, una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Shinzo, sus grandes dientes planos y sus ojos hundidos le daban una expresión esquelética. Izuku se estremeció involuntariamente, haciendo una mueca ante la vista bastante morbosa. Eso hizo que Shinzo realmente sonriera, una sonrisa pequeña y privada, pero que contenía verdadera calidez. No creo que todos podamos sonreír como All Might. Soy más como el señor Aizawa. Lucharé desde las sombras. Si la gente conoce mi peculiaridad, no seré tan efectivo. Ese es tu trabajo. Mi dorilla. Tal vez, contemporizó Izuku. Entonces, hipopótamos hambrientos. ¿Cómo se juega eso? Uff. Es un juego de niños. Aquí, déjame mostrarte. Golpeas esto e intentas comerte las bolas y ganas boletos. Simplemente obtienes basura con ellas, pero a veces quiero dulces o algo así. Jugaron algunas rondas, pero después de un rato Izuku levantó la vista. Oye, Mei no ha vuelto. Espero que esté bien. Quizás haya una larga cola en el restaurante, supuso Shinzo. Tal vez. Vayamos a ver. Si es así, podemos esperar juntos, dijo Izuku, sintiéndose un poco preocupado. A veces se pierde o se distrabe. Sí, está bien. Oye, Abe, nos vamos. Tal vez volvamos más tarde. Claro. Y gracias por traer a tus amigos. Hatsumi arregló cuatro máquinas, una de ellas pensé que estaba cancelada. Abe dijo con entusiasmo. Puede tener juegos gratis cuando quiera. Eso será básicamente nunca, murmuró Shinzo mientras se marchaban. Miró a Izuku. ¿Pasas mucho tiempo preocupada por Mei, no? Bueno, ella es especial para mí. Creo, creo que la amo, admitió Izuku, sonrojándose y mirando hacia otro lado. No se lo admitiría a cualquiera, pero conocía bastante bien a Shinzo y sentía que el otro chico era su mejor amigo aparte de Mei. Obviamente. Pero quiero decir, no me preocupa que te alejes o lo que sea. Pero mantén un ojo en Mei, observó Shinzo. Quiero decir, sí. Pero no me importa. Ella es, bueno, ella es como yo, trató de explicar Izuku. Shinzo resopló. Ambos son bastante incómodos, pero Mei es diferente. Dijo que tenía tea o algo así, ¿verdad? Es como un trastorno mental o algo así. Un, un poco, pero, bueno, principalmente significa que Mei piensa diferente, explicó Izuku. Siento que es un poco privado, pero, bueno, ya sabes, ella realmente no entiende muchos conceptos sociales. Y cuando se distrae con algo, realmente puede meterse en problemas para perseguirlo. Hace un año, tal vez acabo de desmontar esa máquina sin preguntarle a Abe. No es de extrañar. Al menos ella preguntó esta vez. Y hablando del diablo, ahí está. ¿Conoces a ese tipo? Preguntó Shinzo, señalando. Izuku vio a Mei sentada en un banco, con una bebida energética en la mano, un chico con una sudadera con capucha oscura sentado a su lado con cabello de un color similar al de Shinzo oscureciendo sus ojos. Al principio, Izuku solo tenía curiosidad y se preguntaba si se trataba de uno de los antiguos compañeros de clase de Mei. Entonces vio el rostro de Mei. Tenía los ojos muy abiertos y una sonrisa fija en su rostro. Le temblaban las manos y había abolladuras en la botella de bebida energética donde la agarraban los dedos. Está aterrorizada. Izuku jadeó. Empezó a correr hacia adelante gritando, Mei. Sus ojos se dirigieron a Izuku y de repente se puso frenética y se meneó. Izuku se dio cuenta de que el chico tenía su mano alrededor de su cuello y un dedo extendido. Izuku. Vete. No quiero hablar contigo. Mei medio gritó. Algunos transeúntes se detuvieron para mirar, pero al ver que era un grupo de adolescentes, siguieron adelante, aparentemente decidiendo que era algún tipo de drama de la escuela secundaria. Izuku se detuvo, sintiendo pánico. ¿Quién era este otro chico? ¿Qué le estaba haciendo a Mei? Escúchala, amigo, siseo el niño. Aléjate. Hatsume y yo solo somos viejos amigos que nos estamos poniendo al día. Ve a jugar con tus pequeños juguetes por un rato. Oye hombre, bonita sudadera con capucha, llamó Shinzo, avanzando a un ritmo indiferente, con las manos en los bolsillos. ¿De dónde lo sacaste? El otro chico gruñó, mirando hacia arriba, sus ojos rojos brillando. Ninguno de tus. De repente se quedó paralizado, con los ojos vidriosos. Dejala ir y da un paso atrás. Shinzo ladró. Lentamente, el otro chico obedeció. Mei se levantó de un salto, con lágrimas corriendo por su rostro. Corrió hacia Izuku, corrió detrás de él y presionó su rostro contra su espalda. Estaba llorando y temblando, claramente asustada. Mei, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? Preguntó Izuku. Dijo que iba a lastimarnos a ti y a mí y a todos los demás héroes, y que iba a destruir a todos nuestros bebés, y que él era de la liga de villanos, y que todo era culpa de Va por arruinar su nomus y que iba a ser como Stein, y yo estábamos asustados y pensé que te iba a lastimar y quiero irme a casa. Mei gimió. Izuku, llama a la policía, gruñó Shinzo. Tengo a este bastardo. La gente empezaba a detenerse y darse cuenta, claramente confundida. Oye, creo que ese niño está usando su peculiaridad. Alguien llamó. Tiene al otro chico atrapado de alguna manera. Oigan, ¿qué creen que están haciendo ustedes, niños, usando sus peculiaridades aquí? Alguien gruñó, empujando a Shinzo. No, no lo hagas. Izuku lloró. Fue muy tarde. Shinzo fue empujado hacia una maceta, tropezando con ella y cayendo. El otro chico inmediatamente se descongeló, gruñó y se acercó a Izuku y Mei. Mei, corre. Izuku gritó, empujándola. No. Mei gimió. Se puso entre Izuku y el otro chico, pero luego más extraños se abrieron paso. Que alguien llame a seguridad del centro comercial. Uno gritó mientras agarraba al chico de la sudadera con capucha. Tenemos gente usando su. Estás en mi camino. Gruñó el chico. Puso su mano sobre el extraño, cerrando sus dedos alrededor de la muñeca del hombre donde lo habían agarrado. El hombre de repente gritó de dolor y saltó hacia atrás. Su brazo se convirtió en polvo y cayó. Y entonces la sangre empezó a brotar de la herida. Inmediatamente, la multitud gritó de pánico y comenzó a huir. Izuku casi fue derribado, y todo lo que pudo hacer fue aferrarse a Mei y sostenerla mientras eran golpeados. En un momento estaban solos, salvo Shinso, que salió de la planta a trompicones, y el chico de la sudadera con capucha. Tú, Grunó. Tú eres quien All Might hizo vencedor en el festival deportivo de la UA. Eres un monstruo sin peculiaridades. Deberías unirte a mí, tratando de derribar esta sociedad inútil. Y, sin embargo, actúas como un patético perro faldero de estos tontos. Debería matarte ahora. Mei, corre, susurró Izuku. Es hora de que pelee. Ve a buscar ayuda. Pero Izuku, yo, te amo, dijo Izuku, empujando a Mei. Ahora corre. Eres un tonto. Siseó el chico y se lanzó hacia Izuku. Los mataré a los dos. Gritó Mei, girándose para correr. Te amo, Izuku. Izuku se hizo a un lado, pero el otro chico lo agarró. Su mano se alejó a centímetros del rostro de Izuku, pero entonces el otro chico dejó escapar un gruñido. Ya no es tan difícil. Shinso gruñó, su patada alcanzó al chico en su abdomen. Pelea conmigo, feo bastardo. El chico gruñó, pero no respondió, miró a Shinso y luego se abalanzó sobre él. Izuku se agachó y su propio pie golpeó, atrapando al villano en la pierna. Tropezó, dándole tiempo a Shinso para retroceder. Los dos se alejaron del chico, manteniéndose a unos metros de distancia el uno del otro para no interferir el uno con el otro, pero lo suficientemente cerca como para sostenerlos. El hombre de antes estaba llorando y arrastrándose, dejando un rastro de sangre oscura mientras acunaba su brazo. Izuku hizo una mueca, sabiendo que debía ayudar al hombre, pero también que si le daba la espalda a este chico estaría muerto en segundos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El chico murmuró para sí mismo. No se suponía que fuera así. Oh, lo siento, estoy interfiriendo con tus planes. Shinso se burló. Supongo que no eres ni la mitad de bueno que está en de todos modos. El otro chico no respondió. Se abalanzó de nuevo hacia Shinso, quien retrocedió. Izuku se movió hacia el flanco, pero el chico de repente se volvió hacia él y pasó la mano por el aire. Izuku se giró, pero había sido una finta. El otro niño corrió hacia una tienda cercana, provocando gritos. Maldita sea. Shinso maldijo. Deja de correr, cobarde. Ambos corrieron tras el niño que huía, pero este ya había desaparecido por detrás. Se ha ido y es demasiado peligroso para que lo sigamos, dijo Izuku, extendiendo la mano. Ayudemos a la víctima. Correcto, estuvo de acuerdo Shinso. Maldita sea. Lo tenía. Izuku se quitó la camisa y la usó para hacer un vendaje improvisado para el hombre tembloroso, mientras Shinso se quitaba el cinturón y lo usaba para hacer un torniquete. No más de un minuto después, llegaron la policía y los servicios de emergencias médicas y tomaron el control de la situación. A Izuku le dieron una manta para envolverse y tanto él como Shinso fueron llevados a la estación de policía junto con Mei. Había corrido por el centro comercial pidiendo ayuda a gritos y la policía la encontró en la entrada. Tan pronto como vio a Izuku, se alejó del policía que la había estado ayudando y saltó a los brazos de Izuku, una vez más llorando. Afortunadamente, se les permitió viajar juntos en una patrulla policial, y la policía comprendió que se necesitaban mutuamente para sentirse cómodos. Sin embargo, en la estación, los llevaron a habitaciones separadas para ser entrevistados, para grandes ganas de Izuku y Mei. En el interior, el oficial que se sentó con Izuku tenía cabeza de gato y lo estudiaba con grandes ojos de color amarillo ámbar. Dígame qué pasó, señor Midoriya, dijo con seriedad. Izuku le contó todo lo que recordaba, incluida la parte en la que Shinso había liberado a Mei usando su don. El oficial suspiró y se frotó la mejilla con una mano que parecía una garra. ¿Estás seguro de que Shinso usó su don para liberarla? ¿No solo distrajo al perpetrador y la dejó escapar? Hum, sí, ese chico se relajó y lo obedeció, como cuando. Es ilegal que un civil use su don con otra persona en un espacio público, dijo el oficial, como si no se dirigiera a nadie. Sin embargo, si tu amigo simplemente distrajo al sospechoso con un comentario aleatorio y Hatsume se liberó. Lo sé. Pero, hum, bueno, Mei no lo entenderá. No mentirá, explicó Izuku. Preocupémonos por eso, afirmó el oficial. Ahora, ¿estás absolutamente seguro de que Shinso usó su don? No. En realidad no, admitió Izuku. Entonces simplemente diré que Shinso distrajo al sospechoso. En cuanto a la pelea, bueno, ninguno de ustedes usó ninguna peculiaridad. No soy, hum, peculiar, dijo Izuku en voz baja. El oficial parpadeó. Lo sé. Pero estoy siendo minucioso. Una vez más, ¿nadie usó ninguna peculiaridad, aparte del sospechoso? Hum, sí. ¿Sabes quién es? Oficialmente, es demasiado pronto para decirlo. Extra oficialmente, ustedes tres acaban de tener un encuentro con uno de los individuos más peligrosos de Japón. Ese fue Tomura Shigaraki. Él es el cerebro detrás del ataque de la Ushalawa, y posiblemente un colaborador del héroe. Asesino, Stein. Es el líder de la llamada Liga de Villanos. Oh Dios, gimió Izuku, poniendo su cabeza entre sus manos. Y podría haber matado a Mei. Sí. Bueno, volvamos a estar juntos. ¿Crees que puedes ayudar a Mei a aclarar su historia? Izuku miró hacia arriba, haciendo una mueca. No quiero tener que decirle a Mei que mienta. Mira, chico. Va a ser muy difícil demostrar que Shinzo usó su don, porque es psicológico. No hay signos visibles. La gente sacó conclusiones precipitadas. ¿Puedes realmente estar 100% seguro de que usó su don? No, no puedo, admitió Izuku. Bien. Ahora ve y haz que tu novia lo admita. Llevó a Izuku por el pasillo a otra habitación, donde Mei estaba hablando con otro oficial, este parecía más una mujer humana normal. El otro oficial levantó la vista, cuando entraron y Mei estaba hablando animadamente. Y si hubiéramos tenido nuestros bebés súper lindos, Izuku habría aplastado a ese villano. Por eso nunca volveré a salir de mi casa sin un lanzallamas. Prometió Mei. Izuku. Dile a la señora policía que. Dios mío, gracias a Dios que estás aquí, Tamakawa, gimió el otro oficial. ¿Puedes hacer que se calle y me dé su declaración? Sigue hablando de sus bebés. Cristo, tiene como 16 años. ¿Cómo pudo tener tantos hijos? Hum, se refiere a nuestros inventos, explicó Izuku. Se apresuró y abrazó a Mei, quien se hundió contra él. Y, bueno, supongo que ambos balbuceamos cuando tenemos miedo. Mei, ¿puedes contarle al oficial lo que pasó? Sí, dijo Mei. Luego enterró su rostro en el pecho de Izuku y no dijo nada más. Señorita Hatsume, necesitamos su declaración, dijo Tamakawa suavemente. Por favor, ¿puedes decirnos? Mei asintió y luego sacudió la cabeza. Se lo diré a Izuku, dijo, con la voz apagada. Los dos agentes se miraron. Podemos simplemente encender el equipo de grabación, dijo Tamakawa. Eso debería funcionar. Ella tiene, hum, autismo, dijo Izuku en voz baja, acariciando el cabello de Mei. A veces, a veces hablar con gente nueva puede ser difícil para las personas con esa condición. Al menos, eso fue lo que Izuku había leído cuando buscó autismo en internet. Nunca antes había sabido que Mei tuviera ese problema. Impresionante. Esto sigue mejorando cada vez más, suspiró la oficial. Ella se puso de pie. Está bien, los dejaremos solos. Podemos oír y ver todo, así que haga que se siente y le cuente lo que pasó y lo contaremos como su declaración por ahora. Los dos oficiales se marcharon, pero Mei permaneció en silencio. Izuku continuó acariciando el cabello de Mei y ella comenzó a balancearse suavemente hacia adelante y hacia atrás, tarareando para sí misma. Por fin, Izuku levantó suavemente a Mei para poder ver su rostro. Todavía tenía lágrimas en los ojos, que estaban vidriosos y desenfocados. Mei, por favor, dime, ¿qué pasó? No. Fui a buscar comida, dijo Mei con voz suave. Apoyó su cabeza en el hombro de Izuku y comenzó a juguetear con su manta. La fila era larga, así que fui a una máquina expendedora y compré una bebida. Cuando regresé, ese chico se acercó a mí. Dijo que me reconoció del festival deportivo. Estaba sonriendo. Pero entonces, entonces se asustó. Puso su mano alrededor de mi cuello y me dijo que nos mataría a mí y a Tizzy gritaba. Yo, casi lo hice. Pero luego, entonces me quitó el dinero de la mano. Otra mano, Y. Y cuando lo tocó, se convirtió en polvo. Y entonces le creí. Me hizo sentarme en un banco. Dijo muchas palabras, pero, pero no pude escuchar. Estaba demasiado asustada. Estaba hablando de todo tipo de cosas, de cómo odiaba a Wah, y a Tizzy y a mí, y All Might, y su no muy Stein y griega. No lo recuerdo y luego viniste tú, Y. 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 Y pensé que te iba a matar, Izuku, pensé, yo. Pensé que ya no estarías allí. ¿Por qué? Porque ese chico me odiaba. Es un villano, Mei. Él, odia a todos, dijo Izuku, apretando el hombro de Mei con fuerza. Por eso, por eso quiero ser un héroe. Para proteger a la gente de villanos como él. Pero, especialmente de ti. Para protegerte. Está bien, asintió Mei en voz baja. Para eso están nuestros bebés, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? Y entonces Shinzo le gritó y me dejó ir, dijo Mei suavemente. Y entonces, y luego no lo recuerdo, y hubo sangre y gritos y griega. Mei enterró su rostro en el pecho de Izuku nuevamente. Haz que esto se detenga, suplico. Haz que todo desaparezca. No me gusta. Lo haré, prometió Izuku. Él nunca te volverá a tocar. Estarás a salvo, Mei. Se sentaron así por un rato y Mei comenzó a tararear y a mecerse nuevamente. Después de unos minutos, los agentes entraron silenciosamente. Eso funcionará. La historia de Shinzo coincide con la tuya, aunque necesitaba un poco de persuasión. Sería una lástima que ustedes, niños, se metieran en problemas. Honestamente, lo hicieron bien. La gente podría haber muerto. Mucha gente, dijo Tamakawa, dejando de lado dos tazas de té. Hum, a Mei le gustan las bebidas energéticas. O el café con mucha azúcar, dijo Izuku, mirando hacia arriba. ¿Cómo está el hombre que resultó herido? Tamakawa dejó escapar un suave silbido. Perdió el brazo hasta el codo. Algún tipo de corrupción en el don. Pero vivirá. Ustedes, niños, le salvaron la vida con sus primeros auxilios. Tomé café. ¿Dos azúcares y crema? Izuku miró a Mei, quien asintió. Por favor. El té está bien para mí. Está bien. Espera, chico. Tus padres están en camino. Veinte minutos después, llegaron la madre de Izuku y los padres de Mei. Inko estaba llorando abiertamente, pero para sorpresa de Izuku, también lo hacía el señor Hatsume. La madre de Mei parecía agotada y enferma de preocupación, pero estaba consolando a los padres más angustiados. Mi niña pequeña. El señor Hatsume lloró y abrazó fuertemente a Mei. Dios mío Izuku, estaba tan preocupada. ¿Qué te pasó? Inko gimió mientras ella también abrazaba a su hijo. Mei, Mei fue capturada por el líder de la liga de villanos, explicó Izuku. Pero Shinsu la rescató. Y luego Izuku golpeó al malo. Mei se lo estaba contando a sus padres. Estaba realmente asustada y luego me hizo ir a buscar ayuda. Estaba preocupada porque no tenía a ninguno de nuestros bebés con él. La próxima vez le haré traer un lanzallamas o al menos algunas granadas. ¿Izuku te salvó? Exigió su padre, mirando hacia arriba. Hum, realmente fue Shinsu. Nosotros, hum, tuvimos que mentir, pero, ah, él usó su don. Alguien lo derribó y Shigaraki se liberó, pero Shinsu casi lo captura, explicó Izuku. Entonces él y yo tuvimos que luchar contra él. Se escapó, pero era demasiado peligroso para que lo persiguiéramos. Yo diría que sí. Inko explotó. Izuku. Aún no eres un héroe. Será. Afirmó Mei. Izuku ya es el mejor héroe de todos los tiempos. Él me salvó. Y Shinsu también, pero sobre todo fue Izuku. Estaba asustado, pero él vino por mí y vio que estaba en problemas. Inko vaciló. Tú, realmente la salvaste, ¿no, Izuku? Izuku, no puedo agradecerte lo suficiente, dijo el señor Hatsume, con la voz temblorosa. De repente, abrazó a Izuku con un abrazo de oso, casi cortando el aliento del niño mucho más pequeño. Salvaste a mi bebé. Eres un verdadero héroe. Gracias. Oh Dios, muchas gracias. Fue, mi, privilegio, jadeó Izuku. El señor Hatsume soltó a Izuku y se secó las lágrimas de los ojos. Tenemos, tenemos que llegar a casa. Pero, Izuku. Sí, señor Hatsume. Se las arregló Izuku. Llámame papá. Oshu. Te has ganado eso. Izuku, quiero que entiendas algo. Voy a confiarte lo más preciado de mi vida. Lentamente, el señor Hatsume empujó suavemente a Mei hacia Izuku. Ella felizmente se aferró a él, dejando escapar un zumbido bajo. Cuídala bien, hijo. Creo, creo que realmente serás un gran héroe. Pero lo más importante es que sé que harías lo que yo haría. Arriesgarías tu propia vida por mi bebé. Chica. Y no creo que haya nada más en el mundo que puedas hacer que pueda hacerme más feliz por ella. Querida, solo tienen 16 años, dijo amablemente la señora Hatsume. Y los matrimonios concertados ya no están muy de moda. Oh. No lo estaba, quiero decir, el señor Hatsume suspiró. Yo solo, quiero que él lo sepa, Nori. Realmente lo sé. Sí, querida. Ahora dejemos que Inko lleve a su hijo a casa. Ellos también necesitan tiempo a solas. Vamos, Mei, Ari y tus hermanos están muy preocupados por ti. Está bien, mamá, estuvo de acuerdo Mei, dejando que su madre la rodeara con sus brazos y la alejara. Pero puedo volver a ver a Izuku mañana, ¿verdad? Sí, querida. Y cuando quieras. Está bien. ¿Puedo darme un lanzallamas? Habla con tu padre. Eso simplemente significa que no. Habla con tu padre. Izuku y su madre los vieron irse. Inko suspiró. Vamos. Vámonos a casa, Izuku. De acuerdo. Salieron por la puerta, donde los esperaba un policía. Se ofreció a llevarlos de regreso a su departamento y ellos aceptaron agradecidos. El viaje de regreso fue silencioso, pero Inko tomó la mano de Izuku con fuerza y las lágrimas corrían por sus mejillas. A Izuku le preocupaba que ella intentara prohibirle convertirse en un héroe, pero cuando el oficial los acompañó hasta su apartamento y cerró la puerta, Inko se puso de puntillas. Ella besó suavemente a Izuku en su mejilla. Me equivoqué, Izuku. No serás un gran héroe algún día, susurró. Mamá. Preguntó Izuku, sintiendo un hoyo abrirse en su estómago. Inko le dio unas palmaditas suaves en la mejilla. Tú ya lo eres. Solo que no me di cuenta hasta ahora. ¿No estás, asustado? Preguntó Izuku. Su madre dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Estoy aterrorizada. Pero, pero hoy salvaste a Mei. La policía me dijo que salvaste a muchas otras personas también. Y. Y ni siquiera tenías esa armadura de robot ni nada más contigo. Eras solo tú. Shinzo estaba allí. Salvó a Mei más que yo, dijo Izuku en voz baja, sintiéndose un poco culpable. Inko suspiró. Espero que siempre tengas amigos así contigo. Pero lo lograste, Izuku. Supongo que no importa qué cosas especiales tengas, o quien esté contigo. Serás un héroe. Porque eso es lo que eres. Izuku. Sí mamá. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Fin del capítulo. 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 Fin del capítulo.